Si bien la Biblioteca Popular Centro Rivadavia permanece cerrada por las medidas de aislamiento dispuestas por el Gobierno Nacional, queremos seguir acompañando a nuestros usuarios y, bueno, conversar un poco en este momento en que muchos tenemos más tiempo, disponemos de más tiempo para la lectura. A veces se nos plantea también el tema de qué leer porque, bueno, ya se nos ha terminado a lo mejor el material que teníamos de la biblioteca. Pero, bueno, siempre hay posibilidades de encontrar algún material de lectura en nuestra casa, algún libro, algún artículo de alguna revista que tal vez ya hemos leído, pero, bueno, podemos releer porque a veces depende del momento en que nosotros nos encontramos las distintas cosas que vamos encontrando en los libros. Animarnos a algún tipo de lectura o algún género que nunca leímos, tal vez hay un libro sobre alguna temática o algún género que nunca nos interesó, nunca nos llamó la atención, lo tenemos en casa porque lo ha leído o lo lee otro miembro de la familia o porque, bueno, nos lo regalaron pero no es de lo que más nos interesa. Bueno, animarnos a explorar un poco otros géneros, otros estilos, otras temáticas dentro de la lectura. Y también podemos animarnos a la lectura en diversos soportes. Hoy en día, mediante un celular, una computadora, podemos acceder a muchas plataformas que tienen posibilidad de descargar gratuitamente material de lectura. En este momento, por el tema de la pandemia, muchas bibliotecas, muchas editoriales, han liberado materiales que en otros momentos son de pago, que hay que pagar para acceder y que ahora pueden descargarse gratuitamente. Y también hay muchas páginas web que tienen, por ejemplo, selecciones de poesía, selecciones de cuentos, de distintos autores, que podemos probar la lectura en otros soportes. Por supuesto, sabemos que la mayoría de los usuarios de la biblioteca lo son porque disfrutan justamente de la lectura en el soporte papel. Pero bueno, otra de las posibilidades de acceso a la literatura y a la lectura en general son estos soportes electrónicos que muchas veces tenemos muy a mano. Nosotros en el Facebook de la biblioteca vamos compartiendo algunas recomendaciones que vamos encontrando sobre distintas lecturas y también materiales que la CONAVIP también comparte con las bibliotecas populares para que podamos hacerles llegar a nuestros usuarios. Hay una página que es compartir.cultura.gov.ar que tiene muchos materiales, no solo sobre literatura, sino también materiales de teatro, de cine, artes visuales y música de nuestro país, que es de acceso totalmente gratuito y que tiene muchas cosas muy interesantes para poder pasar nuestro tiempo libre y disfrutar de nuestro tiempo libre en estos momentos. Y bueno, para los más chiquitos también hay mucho material en la red y también es importante por ahí compartir las lecturas con ellos un ratito, aunque sea un ratito cada día, compartir un pequeño cuento. No es necesario que sea todos los días un cuento distinto porque una misma historia puede tener muchas lecturas porque puede jugarse con esa historia. Podemos jugar a cambiarles los finales, a cambiar los personajes por personajes de otros cuentos y conversar sobre qué pasaría o qué haría ese personaje. Y bueno, si no tenemos mucho material de lectura, también para los más grandes está bueno poder recordarles y compartir con los chicos de la casa algún cuento que nos hayan contado cuando éramos chicos, alguna rima, alguna poesía que nos acordemos de nuestra infancia, porque son también modos de acercamiento a la lectura que son muy interesantes, sobre todo cuando se comparten en familia. Bueno, y esperamos que pronto podamos volver a encontrarnos en la biblioteca y mientras tanto seguimos cuidándonos y seguimos conectados a través de las redes sociales.